Desde el día en que nadie traigo la estrella que llevo Sé que a nadie se lo de hoy Solo me protege a mí Solo me protege a mí Solo me protege a mí Mírame a los ojos a la milla Mírame esta roca como brilla Te dejo a salto con la mejilla Si quieres hablarme siéntate en la silla Tagueado tu nombre en la pared No quieres un task of work Brave and spirit, mi DGT Te mando a borrar sin carnet Bájalo, suave lo que tú caes Morde si usted es que morde Morde si usted es que morde Morde si usted es que morde Todo lo que me invento Todo lo que me invento me lo trilla Chanda, loro, sello, 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 sello y mantilla Restos de caviar en la vajilla Mi Kawasaki, mi Kawasaki va a forceguirilla Tagueado tu nombre en la pared No quieres un task of work Previene spirit, mi DGT E, nyt de, eh product, NGT E, eh, it's buy bundor sin carnet Bájalo, suave lo que tú caes Morde si usted es que morde Ok Morde si usted es que mgie Morde si usted es que morde A pali 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 Es que te duele mirarme a los ojos Yo cuando te vio me sonrojo Tú me utilizas a tu antojo Recuerdo la noche en que tú me lo hacías Despacio, siempre me daba mi espacio Cosa que solo entenderemos tú y yo Volver a sentir que respira en mi oído Despacio, siempre me daba mi espacio Cosa que solo entenderemos tú y yo Volver a sentir que respira en mi oído Despacio, siempre me daba mi espacio Ella sin miedo lo hacía, en mi cama la veía Juega y no me decía que no pa' na' na' Siempre que yo le pedía, a veces que también quería Como si fuera pura casualidad Ella no es como cualquiera, eso yo lo presentía Y resultó siendo la verdad Suavecito a mi manera, dijo que le gustaría Que conmigo va a ser la mala Y si queríamos, nos perdíamos Cero presión, llamados y repetíamos Delante de la gente no nos conocíamos Pero en secreto nos comíamos Despacio, volvemos por el espacio Lleguemos a donde sabemos tú y yo Donde tú me dices bajito al oído Despacio, siempre te he dado tu espacio Cosa que solo entenderemos tú y yo Volver a sentir que respiro en tu oído Despacio, siempre me he dado mi espacio Cosa que solo entenderemos tú y yo Volver a sentir que respiro en mi oído Despacio, despacio como cuando me decía Que encima de ti me querías, bebé Despacio como chocan las horas en la orilla Cuando llega el amanecer Es imposible que te borren las huellas Que dejen tu piel Ay, es que un deseo como el de nosotros Ya no volverá a nacer Me acuerdo que ella pelea en el sofá de tu casa No, no, esto es tan especial Que me llama hasta la NASA Pa' preguntarme cómo hacía Pa' bajarte las estrellas todos los días Así que tú tranquila Que yo te lo voy a hacer Como me lo pidas Despacio, bebé París en Roma Si quieres Londres te lo haré Despacio, bebé Despacio, siempre me he dado mi espacio Cosa que solo entenderemos tú y yo Volver a sentir que respiro en mi oído Despacio, siempre me he dado mi espacio Cosa que solo entenderemos tú y yo Volver a sentir que respiro en mi oído Despacio Yo me tomaré mi tiempo Mal dentro Me disfrutaré el momento Eh No hace falta, no te miento Y las palabras siempre se las lleva el viento Extraño tu cuerpo, tu aroma y tu aliento Y ya tienes a otra vez Celo lamento y pensando Te intento esconder lo que siento Tus fotos me tienen enloqueciendo Despacio Lo que tú necesitas es una noche de pasión Que sin voler te hagan llegar al espacio Que nadie sepa de lo que pasó Yo al oído le dije Tú las poses eliges Yo sé que los órganos conmigo no los finges Ya no nos vemos tanto Ahora mi horario conflige Pero me está tentando Pa' untarnos el fin de juego Me gritaba despacio Cuando me da me lleva el espacio Estoy demasiado buena sin necesidad, Ignacio Estoy igual teniendo pelo rizo, pelo lacio Sé si hacerlo contigo lento es una manía Pa' si me estoy pasando, baby, mala mía Que no paro de pensar en cómo me comía No se me olvida cuando me decía tú eres mía Con nosotros dos no hay forma Pa' hacer el amor no hay forma Esto que siento ya no es normal Lo que siento por ti no se conforma Despacio Siempre me he dado mi espacio Cosa que solo entenderemos tú y yo Volver a sentir que respira en mi oído Despacio Siempre me he dado mi espacio Cosa que solo entenderemos tú y yo Volver a sentir que respira en mi oído Despacio Dímalo Nati Dímalo Nati Nati, Nati, Nat Vino Records Mike Towers, baby Dímalo Nati Dímalo Nati Dímalo Nati Dímalo Nati L�own Dímalo Nati Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.